La plataforma de parados reparte chorizo frente a las oficinas del Servicio Navarro de Empleo en protesta por las políticas sociales y económicas del Gobierno de UPN. La plataforma de parados reparte chorizo frente a las oficinas del Servicio Navarro de Empleo La plataforma de parados reparte chorizo frente a las oficinas del Servicio Navarro de Empleo